Pues sí, la verdad sí ha estado muy fuerte en el día y en la noche le digo que bastante el frío, o sea, no se aguanta, o sea, la verdad no. Es el testimonio de la señora Bernarda, habitante de la Junta Auxiliar de la Resurrección, en donde la vista al volcán Popocatépetl es privilegiada, pero los techos de lámina de las viviendas más humildes hacen que las bajas temperaturas se sientan aún más. Las prendas dobles comienzan a ser insuficientes para sobrellevar temperaturas mínimas de menos de 5 a 0 grados centígrados con heladas que ya se registran en el lugar. Los niños los tenemos muy bien tapaditos, muy bien cobijados, les ponemos doble suéter, doble pantalón, hay veces que hasta doble tines para que no tengan frío, la verdad. No solamente sella, también Adriana describe cómo Michelle y Adriana, sus hijas, resienten las temperaturas extremas de este otoño, esperan lo peor para el invierno. No, bastante, acá sí se siente mucho más tempranito, así como a las 5 de la mañana ya empieza el frío, en la noche también se siente bastante el frío. Sabe que con la llegada del invierno la gente comenzará a tratar de calentar sus hogares con anafres, situación que año con año cobra vidas humanas. Mucha gente sí eso hace, pero nosotros la verdad no, porque es muy peligroso, muy peligroso estar así recibiendo todo lo del anafre del carbón, ve que hace mucho daño, entonces nosotros la verdad eso nunca lo hacemos. Con imágenes de Nery Lucero informó para CET Noticias, Andrea Casco.